hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia continuo con la aventura en la ciudad de cuajok sigo haciendo misiones de la historia principal de cuajok y lo que sonido y 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 ¡Completo esta misión! ¡Sigo haciendo misiones de la historia principal de Quahawk! ¡Sigo haciendo misiones de la historia principal de Quahawk! ¡Para seguir avanzando necesito comprar este edificio! ¡Continúo con esta misión! ¡Para seguir avanzando necesito comprar este edificio! ¡Consigo un edificio! ¡Continúo con esta misión! ¡Continúo con esta misión! ¡Para seguir avanzando! ¡Tengo el requisito de subir a este personaje de nivel! ¡Continúo con esta misión! ¡Oh, ok! Este personaje sube de nivel. ¡Continúo con esta misión! ¡Completo esta misión! Sigo haciendo misiones de la historia principal de Quahawk. A veces hay que sacar a los personajes del lujoso Time Lines vacacional. ¡Completo esta misión! ¡Continúo con esta misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!